El liberalismo, aunque se haya confundido por desgracia en España con el neoconservadurismo, no tiene nada que ver, el liberalismo está a favor del libre comercio y de la paz, y no de la guerra. Es decir, el militarismo, el belicismo, es la apoteosis del intervencionismo estatal. Nunca, en ningún ámbito, se anulan tanto las libertades individuales, sociales y económicas, como durante una guerra, cuando el Estado toma completamente el control de la economía. Entonces, los liberales estadounidenses, que no están en el Partido Republicano, o están en el Partido Libertario, o están en el Republicano, en una absoluta minoría, básicamente, Ron Paul, y en España, por ejemplo, el Partido de la Libertad Individual, están en contra de todo intervencionismo militar en el extranjero por parte de Estados Unidos. Están a favor del repliegue y la devolución de todos los soldados y de todas las bases a suelo estadounidense, porque consideran que Estados Unidos no tiene que ser un imperio, como lo es, sino que tiene que ser una nación, una sociedad abierta, que coopere con los demás en la división internacional del trabajo. Por tanto, a mí no me gusta que Estados Unidos incremente sus bases en España, y no me gusta, incluso desde la perspectiva del ciudadano estadounidense, no del lobby estadounidense, no del político estadounidense, que sí que salen beneficiados con esta expansión, sino del ciudadano medio de Estados Unidos, que está siendo perjudicado por el intervencionismo. Y eso, a pesar de que puedan crear o no crear puestos de trabajo en España. Eso a mí me trae sin cuidado, porque eso es un argumento keynesiano, un argumento de que el sector público tiene que gastar más en la economía para generar cualquier tipo de ocupación. Y el keynesianismo, pues es esto, es cavar zanjas, es producir pirámides, es reconstruir ciudades tras terremotos, o es invertir en industria militar, cuando no deberíamos estar invirtiendo en industria militar, sino que deberíamos estar bajando impuestos para que todos puedan invertir el dinero como mejor lo prefieran.